El Máster en Ciencias Actuariales es un Máster donde lo que enseñamos es una profesión, no una carrera. La profesión de actuario de seguros, el gestor del riesgo, un gestor de riesgo que lo tiene que medir, lo tiene que valorar y a veces buscar las coberturas. Entonces es una profesión que está compuesta de muchos conocimientos, matemática, financiera, economía, ley y el actuario surge al final como mezcla de todos ellos. No hay paro en el mundo actuarial. Si un alumno hace el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras y no tiene ningún prejuicio para viajar, y digo viajar porque hoy en día es globalizado, y en cualquier parte del mundo podemos encontrar trabajo. Nosotros al día de hoy no tenemos paro, así de sencillo. El alumnado termina el Máster, muchos de ellos ya trabajando y otros es que no tienen tiempo ni de disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Y luego la progresión es bárbara, es bárbara. Entonces se trabaja por lo que es. Tenemos actuarios de Bilbao en México, en Bogotá, en Pensilvania, en Alemania, en el Reino Unido, en todo el mundo. Lo que pide es que uno tenga, no sea un as en matemáticas o no sea un as en economía ni en estadística, sino que no le tenga miedo, porque va a trabajar con la matemática. La matemática no es el fin del trabajo que realiza el actuario, sino es el miedo, es el medio. Entonces la economía también. Entonces interactuar tantas disciplinas para sacar al actuario hace que al final no tenga que tener miedo a ellas. No se necesita tener altas calificaciones, sino comprender lo que es la matemática, la economía, la estadística, el derecho y luego ya nos vamos a encargar dentro del máster en entrelazar estas distintas disciplinas, pues para ir forjando lo que es la labor del actuario. Yo suelo decir que es complicado porque es un máster de dos años. No es de un año, son dos años. Dos años de lunes a viernes y de cuatro a ocho y media, muchas horas. Y en sesión de tarde. Eso quiere decir que, hombre, a lo largo de dos años es muy normal que una persona, si no trabaja, termine trabajando. Y además tenemos prácticas obligatorias que nosotros damos en empresas de sector financiero y asegurador. Entonces, al final el alumnado está casi todo el día trabajando. Si está ya trabajando es compatible hacer el máster porque es en sesión de tarde y si está trabajando en finanzas o en un mundo asegurador, entonces esas prácticas también son convalidables con las prácticas obligatorias del máster. Al final en dos años se sale con el nivel suficiente para empezar a trabajar. Es salir, colegiarse y directamente uno ya puede firmar, trabajar como actuario. Lógicamente, como en toda carrera, en todo máster, a nadie le van a dar el puesto de director, porque si no estaríamos pensando que qué mal anda la empresa, pero nos reintegramos muy bien en el mundo laboral. De hecho, hay muchas empresas que colaboran con el máster. Empresas del sector, compañías aseguradoras y compañías financieras, inversoras también, que colaboran viniendo, dando sus clases, ofertando sus prácticas. Es decir, es un máster profesional, con profesionales, y entonces el salto que hay de la academia a la empresa pues solo se ve en el ritmo, no en los contenidos.